¿La derrotamos totalmente o la derrotamos a Pandora de Mariposa? ¿Por qué ustedes no se rinden? ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Debería saber por qué. No estamos solos. ¡Ja, ja! ¡Porque nosotros creemos en nosotros mismos! No uno puede vivir. Nadie puede vivir solo. Cuando las cosas se ponen duras, debemos mirar alrededor. Estoy justo detrás de ti. Tú y yo somos la parte de la misma Mari. Una amiga de todos aquí. Suficiente es suficiente. Vamos a hacer una otra vez. Gracias. Se acabó. Sí. Gracias a todos. Esto es un adiós, pero nunca los olvidaré. ¿Qué quieres decir? ¿Adiós? Solo una sombra de Mari. No puedo ir con ustedes. Pero... Es... Pero estaría realmente divertido. Pero sería realmente divertido. ¡Mari! No puede estar pasando. ¡Rayos! Y todos desaparecen. Los envía todos de vuelta al mundo real. Jonathan. Antes de enviarte de vuelta... ¿Puedo tener... ...una palabra contigo? ¿Puedo tener... ¿Puedo tener... ...una palabra contigo? Gracias. Recuérdame de... ...tiempo en tiempo. ¿Ok? Adiós. Sí... Siempre te he amado. Adiós a todos. Adiós Jonathan. Adiós. 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 Usted ha encontrado su camino de vuelta al mundo como debería de ser. El rostro en su cara no es más más mas, sino su verdadera self. No tienes que miedo cuando encuentras problemas, problemas o problemas. Puedes preguntarte quién eres. Usted estará capaz de conceder cualquier adversario y conflicto que ocurren en tu vida. El oro, en un futuro brillante y prometido. La estafa dorada y un montón de mariposas. ¿Cómo que las mariposas representan a Philemon en ese juego? Después de la serie de incidentes, el pueblo ganó atención mundial. Y ahora todo volvió a la normalidad. Sebek y el nombre de Guido llegaron a ser internacionalmente renombrados. Los nombres de los incidentes que estuvieron involucrados nunca llegaron a saber. El tiempo ha pasado. Las memorias del incidente se hundieron profundamente en la conciencia. Los niños y niñas que encontraron sus identidades comenzaron a caminar al futuro. No lo leí bien. No lo leí rápido. ¡Papalco! 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 ¡Peopo! Tampino se resume. elo mejor. Ese senzaqueza esp cristalipo. Acabas. ¡Y sí! Seguen doctor. ¿Bueno? ¿Sabías que Jonathan? ¿Sabían que Jonathan es? Por cierto, ¿Jonathan? Oh, no hay forma. ¿En serio, Jonathan? No hay forma. Bien, bien. Mores, nunca va a su fin. Hablando del diablo. Hey, ¿ustedes llegan tarde? Estuvimos hablando o saliendo hablando de ustedes. Oh, el director, la directora no nos permite. Los uniformes, mi uniforme y el de Jonathan no son un código. Ella dice, de todas formas, Nate, tú estás después, ellos están después de ti, también. Un sabio no camina alrededor de las zonas peligrosas, en el sentido común. Cáete una buena vez, Nate. Sus días han contado. Sí. Puedo entender a Jonathan, pero Mark... Bien. Ustedes pueden... Querer... Mientras tanto, pero promet... Promesas son promesas. Ey, Jonathan. No has olvidado, ¿correcto? maría ha cambiado a maría ha cambiado mucho ella es una diferente una persona diferente ahora pandora hombre qué pasa todo eso es detrás de nosotros ahora solo estaba pensando acerca desde el último la última cosa que pandora dejó atrás de todas formas debemos ir ahora oh sí atrapemos con ellos esperen qué cosa es un compacto el compacto de mary y la foto de todos los estudiantes maría quien su con su enfermedad curada a otro tiene ahora ahora es una joven madura ella ha ganado ha ganado muchos premios de arte y buenas cosas han pasado en su vida y está feliz novio mar mar se fue a nueva york a estudiar arte es un eso ¡Nate! Su arrogancia en el pasado se convirtió en compasión por toda la gente Alana tuvo un trabajo en una buena compañía bien conocida compañía de trading ella En cuanto a un buen hombre en su trabajo Ahora él puede ser bien Es lo que tú decides ¿Quién lo diría? Y con eso es el final de la serie Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no están Y tampoco se olviden de activar la campanita Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales Y por qué no unirse a la comunidad de Discord Muchas gracias a todos por seguir esta serie Por seguirme durante el Let's Play de la serie Tal vez vaya a subir una más Ya voy a subir una nueva serie La semana que viene Independientemente del día en que termine esta serie Y Nos vemos la próxima A la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete! ¡Gracias!